Les mandamos el otro saludito, bueno Haciendo palmas amigos, sigue la banda Que sigue el ABC, sigue el descontrol A los ñaños queridos, a los gringos bufados La buena es San Francisco Y quiero todo el mundo con las palmas arrega Las palmas arrega Las palmas arrega, 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 arrega Dije las palmas arrega Y todo el mundo haciendo palmas Haciendo palmas, haciendo palmas Porque era más de garritos Bailame Y todo el mundo saltando Quiero subir tu cuerpo justito al mío Porque mi alma tiene ritmo silbiendo frío No quiero estar cercano Junto conmigo muy despacito Poquito a poco estoy silbiendo Es que bonito, vendió un salto más rinconcito Viene queriendo, poco a poco Inténtalo, así lo quieres tú Inténtalo, no me dejes sin tu amor Inténtalo, así lo quieres tú Inténtalo, no me dejes sin tu amor Chiquitita Chiquitita Inténtalo, si lo quieres tú, pero no es de azul Inténtalo, no me dejes sin tu amor Inténtalo, manchó Inténtalo, no me dejes sin tu amor Los hinchas de Benigrano Tantando, me gusta, dice Bien, bien, me prende, me siente sentir tu aliento Quemando todo mi ser, los hinchas de talleres Quiero subir tu cuerpo contito al mío, porque mi alma Tiene tipos viendo fríos nulos, quiero verte acercando Junto conmigo, muy despacito, poquito apógete el cilindro Qué bonito, me estoy avisando por el concito Tiene queriendo poco a poquito Inténtalo, así lo quieres tú Inténtalo, así lo soy de ti No me dejes sin favor Azul, así lo quieres tú Inténtalo, así lo soy de ti No me dejes sin tu amor Las mochas Y quieres en este cuerpo Vamos los hinchas de boca cantando Me gusta Como los hinchas de río, me prende, me siente sentir tu aliento Quemando todo mi ser Me gusta, me gusta sentir tu cuerpo ardiendo sobre mi piel Me prende, me prende, me prende, me prende, me prende, me siente sentir tu aliento Inténtalo Inténtalo Bueno, maluja Bieno